En la sesión anterior se corrió, ya se había corrido traslado, pero querían las partes revisar los documentos, los elementos de convicción que la fiscalía había presentado, creo que el día antes o el mismo día, precisando, haciendo algunas precisiones. ¿Eso ya se le corrió traslado? ¿Ya lo han revisado los señores, las defensas? Sí, señor magistrado. Entonces, ya habíamos comenzado con la sesión 1, entonces ya hoy día podemos comenzar con la audiencia de control de acusación, propiamente dicha, con el requerimiento y las observaciones. Sí, señor. Ya, perfecto. Entonces, he hecho un pequeño calendario tentativo, depende mucho también de los tiempos y en base a la agenda de acá del juzgado, ¿no? Pero el sujeto a cualquier comentario siempre cuidando de guardar los ocho días. Entonces, hoy día la idea es escuchar el requerimiento de la fiscalía, escuchar a la Procuraduría y escuchar las observaciones que han hecho la defensa del señor Salazar y la defensa del señor Mendoza. Hasta ahí podemos llegar al día de hoy, esperemos, cuidando los tiempos, ¿no? Que les agradezco mucho cuidar los tiempos. Todos tienen el requerimiento acusatorio, entonces, como he visto, hay un extenso número de documentos con documentos de prueba, así que, señora fiscal, vamos a tratar ahí de hacerlo por bloques, ¿no? Porque veo que la mayor parte son documentos, expedientes, esto que va a ver ahí cómo optimizamos el tiempo. Dicho ello, hoy, miércoles 29 de mayo, 2024, siendo las 14 y 41, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el juzgado supremo de investigación preparatoria, a cargo del juez Checkley, va a continuar con esta segunda sesión. La audiencia preliminar de control de acusación requerida por la Primera Fiscalía Suprema, en el proceso seguido contra don Osvaldo, César Espinosa López y otros, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de pruebas en el agravio del Estado, expediente 16-2019-13. Esta audiencia, además, está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo. A los concurrentes a la presente diligencia por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al supremo provisional de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Por la Procuraduría. Buenas tardes, magistrado supremo. Buenas tardes con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada, Berta Bengoa Barrera, con registro del Colegio de Abogados, diecinueve ocho nueve siete, registro de abogados de Lima, diecinueve ocho nueve siete, con casilla electrónica cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho tres sesenta y ocho, perdón, cuarenta y nueve, cero ochenta y nueve, con domicilio procesal en Avenida Arequipa, cincuenta, sesenta, cincuenta, setenta, Miraflores, con correo electrónico bengoa.berta.gmail.com. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Espinosa López. Buenas tardes, señor juez supremo, y con todos los presentes, por la defensa del señor Osvaldo Espinosa López, el abogado Eduardo Estrada Palacios, con los demás datos ya consignados en la audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Salazar. Señor juez supremo, buenas tardes. En defensa del señor Juan Salazar Lainez, comparece ante usted el abogado Huabel Ortiz Echeverría. Mis datos procesales ya fueron consignados en la sesión anterior, su señoría. Gracias. Por la defensa del señor Mendoza. Muy buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes, José Orrego Sánchez, abogado defensor de Mario Américo Mendoza Díaz, con los demás datos consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. ¿Defensa pública se encuentra presente? No, señor juez. De los acusados, señor Espinosa. Buenas tardes, señor magistrado. Osvaldo César Espinosa López. Señor Salazar. Buenas tardes, señor magistrado, Juan Ulises Salazar Lainez. Gracias. Por el señor Mendoza. El señor Mendoza no va a participar en la audiencia, señor magistrado. Ok, muchas gracias. 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 Señora fiscal, doctora Cuba. Sí, señor. Vamos a escuchar su requerimiento. ¿Cuánto tiempo van? Le escuchamos. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público, al amparo de lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, formula requerimiento de acusación en contra de Osvaldo César Espinosa López, a título de presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, en contra de Juan Ulises Salazar Lainez, a título de presunto autor por la comisión del delito de cohecho pasivo específico, y en contra de Mario Américo Mendoza Díaz, a título de presunto autor por el delito de cohecho activo específico, respecto al hecho 1, como ha denominado la Fiscalía en su requerimiento acusatorio escrito, y en relación al hecho número 2, formula también requerimiento acusatorio en contra de Osvaldo César Espinosa López, en su calidad de presunto autor del delito de tráfico e influencias agravado, y en contra de Mario Américo Mendoza Díaz, en calidad de presunto instigador por el delito de tráfico de influencias agravado. Señor magistrado, los hechos por los cuales el Ministerio Público formula requerimiento de acusación, de manera resumida, son los siguientes. En el año 1994, María Rosa Galvez se convirtió en la propietaria del inmueble ubicado en el lote 10 de la manzana B2 del Girón Los Recuerdos, 109 Urbanización Chacarilla del Estanque San Borja. Dos años después, ella y su cónyuge constituyeron una hipoteca para garantizar una deuda de inversiones Mirasac con el Banco República en liquidación. Un año después, esto es en el año 97, María Ramos suscribió un contrato de arrendamiento de dicho inmueble con el acusado Mario Américo Mendoza Díaz. Ante el incumplimiento de la deuda por parte de los deudores hipotecarios, el banco procedió a iniciar un proceso de ejecución de garantías. Y es así que, dentro de dicho proceso, se dio ya inicio al proceso de remate, estableciéndose o nombrándose como martillero público dentro del proceso judicial que se inició a Aldo Luis Panesi Moreno. Ahora bien, en el 27 de diciembre del 2007, el Banco República en liquidación, transfirió todos sus derechos a la empresa Oreisac, por lo cual, esta empresa Oreisac se incorporó al proceso de ejecución de garantías como sucesor procesal del Banco República en liquidación. Es así, señor magistrado, que además debe tenerse en consideración que además de este proceso al que he hecho referencia, existieron otros procesos judiciales que estuvieron como involucrados al señor Mario Américo Mendoza y a la señora María Ramos Galvez, como es el proceso número 32.403-2007 sobre demanda de desalojo que interpuso la señora Ramos en contra de Mario Américo Mendoza Díaz. Así también existe otro proceso que es el 11.212-2009 sobre demanda de obligación de dar suma de dinero que interpone también la señora Ramos en contra de Mario Américo Mendoza Díaz por el pago de los alquileres del inmueble que le arrendó. Y un tercer proceso también paralelo que es el 6.761-2011 sobre demanda de ineficacia de actos jurídicos por el cual la señora Ramos solicitó la ineficacia de actos jurídicos de anticipo de legítimas sobre bienes muebles que realizó Mario Américo Mendoza Díaz a favor de sus hijos. Dentro de ese contexto, señor magistrado, y teniendo en consideración a que el primer hecho sobre el cual la Fiscalía formula requerimiento acusatorio esté enmarcado en el trámite del expediente 3.121-2009 que es el proceso sobre ejecución de garantías donde Oreyzac se convirtió en el sucesor del Banco de República en liquidación, debemos hacer algunas precisiones sobre esta persona jurídica Oreyzac. Oreyzac es una persona jurídica que está vinculada con el acosado Mario Américo Mendoza Díaz. En efecto, es de tener en consideración que dicha persona jurídica fue constituida el 9 de septiembre del 2002 y su objeto social era la confección y la comercialización de prendas de vestido. El 13 de mayo del 2005 modifica su objeto social para que éste sea la manufactura y confección de frazadas y mantas. En el año 2008 nombró como su apoderado a Jorge Miguel Delgado Tara. Y en el 2 de septiembre del 2008 otorgó un poder especial a favor de Edith Beatriz Chamochumbi Rivera para que intervenga en procesos contenciosos y no contenciosos. Mario Américo Mendoza Díaz, en su declaración del 13 de marzo del 2019, dijo que ésta es una empresa a la cual él asesoró y que tuvo la intención de participar en ella pero que no se dieron las condiciones familiares y personales necesarias. No obstante ello, señor magistrado, existen vínculos entre la empresa Ore Isaac y el empresario acusado Mendoza Díaz que permiten establecer que él era quien era el beneficiario final de la empresa y quien controlaba la misma. A partir de los indicativos que ha establecido el Ministerio Público y que aparecen ampliamente detallados en el requerimiento escrito, pues ambos estuvieron, es decir, la empresa Ore Isaac y el acusado Mario Américo Mendoza Díaz estuvieron asesorados y o representados por los mismos abogados en varios procesos judiciales. Uno de estos abogados que patrocinó a ambos es la letrada Edith Beatriz Chamochumbi Rivera quien fue abogada tanto de Ore Isaac como de Mario Américo Mendoza Díaz en el expediente, en los expedientes a los que me he referido anteriormente. De igual manera, hay vínculo porque también otros abogados como son César Moyo Navarro y Wilmer Céspedes Ocampo han patrocinado a Orey como al señor Mendoza Díaz en los expedientes referidos al igual que el abogado Luis Eduardo Soto Medina conforme se ha detallado en el requerimiento acusatorio escrito y del cual aparecen registros de comunicación telefónica entre este último y el acusado Mendoza Díaz. Ahora bien, Mario Américo Mendoza Díaz y la empresa Ore Isaac permite establecerse el vínculo entre estos dos toda vez que además de ser el real propietario, accionista o beneficiario final de Ore Isaac también tenía vínculos Mario Américo Mendoza Díaz con la empresa Alpaca Color cuyo establecimiento principal en el que funciona le pertenece a Paola María Mendoza Serrano hija de Mario Américo Mendoza Díaz y Carmen María Serrano Gandulia de Mendoza. Así pues, se ha podido establecer en base de comunicaciones, registros de comunicación que era Mario Américo Mendoza quien sería el real propietario de Alpaca Color y esta empresa a su vez estaba también vinculada por los abogados, las direcciones de los domicilios y los establecimientos comerciales con la empresa Ore Isaac. A partir de estas primeras situaciones fácticas que se exponen tenemos que se atribuye respecto del primer hecho y en relación a la tramitación del expediente 3121-2009 tramitado en el que participaron los acusados Juan Ulises Salazar Lainez y durante el proceso en primera instancia, es decir, como juez especializado civil en materia comercial y el acusado Osvaldo César Espinosa López como juez superior provisional es decir, estuvo la imputación respecto del referido es como su participación o actuación en dicho proceso en segunda instancia. señalado ello debemos precisar que en el periodo comprendido del año 2011 al 2018 en violación de sus obligaciones como juez Juan Ulises Salazar Lainez aceptó la promesa de dádivas y beneficios así como recibió dádivas y beneficios a fin de emitir pronunciamientos favorables a los intereses del acusado Mario Américo Mendoza Díaz en el expediente 3191-2009 tramitado en el décimo juzgado civil con su especialidad comercial LIM emitiendo las siguientes resoluciones la resolución 34 del 6 de enero del 2011 por la que declaró improcedente el pedido de actualización de tasación del inmueble en materia de remate la resolución número 38 del 24 de enero del 2011 por la que autorizó al martillero público Aldo Panesi Moreno a la convocatoria a subasta pública para el 4 de marzo del 2011 la resolución número 42 del 28 de enero del 2011 por la que dispuso se tenga presente la información del martillero respecto del acta de pegado de cartel para la primera convocatoria de remate la resolución número 48 del 15 de marzo del 2011 por la que requirió a los peritos judiciales la actualización de la liquidación de intereses desde febrero del 2010 hasta la fecha la resolución 49 del 15 de marzo del 2011 por la que adjudicó en pago al ejecutante Orey SAC y transfirió a favor de este el bien inmueble rematado ubicado en el lote 10 de la manzana B2 Girón los Recuerdos número 109 Urbanización Chacarilla del Estanque Distrito de San Borja la resolución número 50 y la resolución 51 ambas de fecha 15 de marzo del 2011 por las que resolvió declarar infundada la nulidad interpuesta por la sociedad Cornejo García Senegal Yugas Abogados y que carecía de objeto pronunciarse respecto de lo solicitado por la co-ejecutada Blanca Ramos Galvez la resolución número 52 del 17 de marzo del 2011 por la que resolvió la anotación preventiva de la adjudicación dispuesta en la resolución número 49 y que se cursa en las partes judiciales al registro de la propiedad inmueble del INMI Callao la resolución número 97 del 21 de octubre del 2011 en la que declaró se proceda a la administración del inmueble en materia de adjudicación ubicado en Girón los Recuerdos 109 Urbanización Chacarilla del Estanque San Borja Lima a favor de Orey la resolución 101 del 7 de noviembre del 2011 por la que aprobó la liquidación de intereses efectuada por los peritos judiciales y habilitó día y hora para que el secretario judicial notifique la resolución en mención la resolución número 102 del 11 de noviembre del 2011 por la que declaró improcedente el pedido de la co-ejecutada María Ramos Galvez sobre corrección de errores material en la resolución 101 la resolución número 125 del 22 de septiembre del 2017 y 127 del 11 de junio del 2018 por la que dispuso requerir a los peritos judiciales procedan con la liquidación de intereses bajo percibimiento de ser subrogados durante todo este periodo de tiempo es decir entre los años 2011 al 2018 se verifica que existió comunicación telefónica entre el acusado Mario Américo Mendoza Díaz y el juez de la causa esto es el co-acusado Salazar Lainez además entre el acusado Mendoza Díaz y el martillero de la causa y a su vez también comunicaciones entre el acusado Mendoza Díaz y el perito designado para el proceso en efecto pueden verificarse comunicaciones entre Mario Américo Mendoza Díaz y el martillero el día 4 de enero del 2011 comunicaciones entre Mendoza y el juez Salazar el 6 de enero del 2011 comunicaciones entre Mendoza Díaz y el martillero Panessi el 19 de enero del 2011 comunicaciones entre Mendoza Díaz y el juez Salazar el 19 de enero del 2011 una fluida comunicación entre el 21 y el 29 de enero del 2011 entre Mario Américo Mendoza Díaz y el juez Juan Salazar en febrero del 2011 comunicaciones entre Mario Américo Mendoza Díaz y el juez Salazar y entre Mario Américo Mendoza Díaz y el martillero y entre el 1 de marzo del 2011 al 3 de marzo del mismo año fluida comunicación entre Mario Américo Mendoza Díaz el martillero y el juez Juan y el juez Salazar asimismo varias comunicaciones entre el 7 de marzo al 16 de marzo entre Mendoza Díaz y el martillero que estaba asignado a la causa entre el 5 de marzo y el 16 de marzo del 2011 entre Mendoza Díaz y el juez Salazar y entre el 16 de marzo y el 19 de marzo entre Mendoza Díaz y el juez Salazar asimismo señor magistrado tenemos que se ha podido determinar que las comunicaciones que se realizaban entre Mario Américo Mendoza Díaz y el juez Juan Ulises Salazar Lainez provenían de un número de teléfono el cual el acusado Salazar niega haber tenido un teléfono en los momentos de las comunicaciones sin embargo señor magistrado el teléfono desde el cual se ha logrado determinar que se produjeron las comunicaciones entre el juez de la causa el acusado Salazar y el empresario Mario Américo Mendoza Díaz es un teléfono que era de uso de esta persona toda vez que durante la diligencia de incautación realizada al acusado Salazar Lainez se puede verificar que se realizó el 19 de marzo del 2019 en el despacho del décimo juzgado civil de la subespecialidad comercial de Lima se puede advertir que como la evidencia 12 se encontraron dos recibos de teléfono celular del número 96595237 que eran del 25 de noviembre del 2006 y del 5 de enero del 2008 con esa línea telefónica 96595237 el acusado Salazar se comunicó en las fechas ya referidas por el Ministerio Público con el acusado Mario Américo Mendoza Díaz esto es durante el trámite del expediente 3191-2009 sobre ejecución de garantías que el juez Salazar Lainez tenía bajo su conducción bajo la jurisdicción y competencia del órgano jurisdiccional del cual él estaba a cargo ahora bien si bien este teléfono aparece registrado a nombre de Luis Sergio de las Casas Torres se tiene que ese mismo día de la diligencia de incautación en el despacho del juez ahora acusado se encontró también como parte de la evidencia 12 tarjetas de presentación de abogados entre las cuales se encuentra una de Sergio de las Casas Torres en el cual consigna varios números de teléfono dos números de teléfono fijo y un número celular no siendo ninguno de ellos el teléfono que era usado por el acusado además la Secretaría General de la Corte Superior de Justicia de Lima nos ha indicado que en el directorio telefónico de la Oficina de Coordinación de Magistrados se registra que Juan Ulises Salazar Lainez tenía los números telefónicos 971-6309-55 y el 996-59-5237 con lo cual queda determinado que este teléfono con el cual era de uso del acusado Lainez y con este teléfono se comunicó con el acusado Mendoza Díaz durante el trámite del expediente de ejecución de garantías número 3121-2009 al que nos hemos referido ahora bien es de precisar señor magistrado que a consecuencia de los pronunciamientos y las resoluciones que emitió el juez Salazar para favorecer los intereses de Mario Américo Mendoza Díaz quien era la persona vinculada a la ejecutante Orey Sack el acusado Salazar Lainez recibió beneficios y dádivas como consecuencia de estas acciones así tenemos señor magistrado que el acusado Mario Américo Mendoza Díaz realizó coordinaciones ante el CNM del periodo 2015-2020 a efectos de que se le ratifique como juez especializado civil titular del Distrito Judicial de Lima en el procedimiento individual de evaluación integral y ratificación 004-2017 ratificación CNM Juan Ulises Salazar Lainez fue ratificado mediante resolución del CNM número 104-2018-CNM del 19 de febrero del 2018 suscrita por los consejeros Guido Aguila Grados Julio Gutiérrez Pebe Orlando Velásquez Benítez Iván Noguera Ramos Jéber Marcelo Cubas Baltasar Morales Parragués y Elsa Maritza Aragón Hermosa de Cortijo en votación un año del contenido del informe 246-2020-DIRNI del 18 de noviembre del 2020 se acredita que Mario Américo Mendoza Díaz mantuvo comunicaciones telefónicas con quienes hasta julio del 2018 fueron consejeros del desactivado CNM así con Guido Aguila Grados se comunicó desde febrero del 2016 hasta mayo del 2018 con un total de 237 llamadas con el ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos desde el mes de agosto del 2016 a mayo del 2018 con un total de 46 llamadas y con los consejeros Orlando Velásquez Benítez en el mes de julio del 2017 y con Juan Atilio Gutiérrez Pérez en el mes de febrero del 2018 en ese sentido Mario Américo Mendoza Díaz debe tenerse en consideración que está siendo procesado como parte de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto dentro de la imputación que se le realiza se sostiene que él tenía vínculos de amistad y confianza con políticos y personajes del sistema de justicia con los cuales conformaba un sistema de corrupción de alto nivel y habría sido el puente entre magistrados del sistema judicial y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que sean designados son nombrados con la finalidad última de manejar procesos judiciales en función de sus objetivos efectivamente lo que aconteció en el caso que es materia de acusación en el 31 21 2009 donde los jueces de primera y segunda instancia habrían emitido pronunciamientos favorables para la empresa ahora Isaac vinculada a el acusado Mario Américo Mendoza Díaz además señor magistrado el acusado Salazar Leibniz también recibió una dádiva consistente en una cena ocurrida el 7 de mayo del 2018 en la casa de Mario Américo Mendoza Díaz y el inmueble donde se llevó a cabo la cena señor magistrado es el mismo inmueble que el juez le adjudicó ahora Isaac dentro del proceso 31-21 el inmueble ubicado en Chacarilla del Estánge San Borja ahora bien esta situación de la cena ha quedado determinada a través de las comunicaciones entre el propio Mario Américo Mendoza Díaz y una persona identificada como Eri cuando el 7 de mayo del 2018 a horas 16 47 con 59 se comunicaron y Mario Américo Mendoza Díaz adquirió de esta persona vinos y whiskeys para repartir entre los magistrados asistentes a su reunión habiendo referido en la comunicación que estas bebidas alcohólicas eran para la gente de los favores en la cena está acreditado que concurrió el acusado Juan Ulises Salazar Lain asimismo el acusado Mario Américo Mendoza Díaz confirmó la existencia de esta reunión en su declaración testimonial del 13 de marzo del 2019 recibida en el proceso de colaboración eficaz 010A-2018 en la cual señaló que efectivamente invitó a varios magistrados dentro de ellos a Osvaldo César Espinosa López y Juan Ulises Salazar Lain por su parte el acusado Juan Ulises Salazar Lain también ha confirmado en su declaración del 23 de diciembre del 2019 que participó en la cena del 7 de mayo del 2018 y señaló que el motivo de la reunión fue para confraternizar ahora bien señor magistrado abocándonos ya al trámite del proceso 3191-2009 sobre los pronunciamientos a favor del acusado Mendoza Díaz en segunda instancia tenemos que hay pronunciamientos en los cuales participó el acusado Osvaldo César Espinosa López él emitió en segunda instancia en este proceso lo siguiente el 9 de enero del 2012 la primera sala civil de Lima que es a la cual él pertenecía remitió al juzgado de primera instancia la resolución 2133 del 29 de diciembre del 2011 por la que se confirmaba la resolución 60 del 20 de abril del 2011 emitida por el juez Juan Ulises Salazar Lain que declaró infundada la nulidad planteada por la ejecutada María Blanca Cecilia Ramos Dalle Asimismo dicha sala en la cual era parte el acusado también emitió la resolución número 97 del 21 de octubre del 2011 con un sello de resolución 2142 del 29 de diciembre del 2011 así como la resolución 101 del 7 de noviembre del 2011 por las cuales se confirmaba las resoluciones que otorgaron la administración del bien a favor de Oreyzac y se aprobaba la liquidación de intereses efectuada por los peritos judiciales finalmente también este acusado emitió la resolución la resolución del 27 de diciembre del 2011 con un sello que indica resolución 2152 de fecha 29 de diciembre del 2011 por la cual confirmaron las resoluciones 49 del 15 de marzo del 2011 que adjudicó en pago al ejecutante Oreyzac el bien inmueble rematado y lo transfirió a su favor y la resolución número 50 que declaró infundada la nulidad presentada por su abogado y que buscaba la nulidad del remate ahora bien como consecuencia de estas acciones los beneficios que recibió Osvaldo Espinosa son los siguientes en primer lugar se le nombró juez superior titular del distrito judicial de Lima en la convocatoria número 1 guión 2012 guión SN guión CNM concurso público para cubrir plazas vacantes de jueces superiores a nivel nacional en este proceso su entrevista personal fue programada para el 12 de marzo del 2013 en el turno mañana del acta de extracción de información relevante del levantamiento del secreto de las comunicaciones del 20 de febrero del 2020 se tiene contenido en el informe 26 guión 2020 se tiene que Mario Américo Mendoza Díaz llamó al magistrado Osvaldo César Espinosa López en dos oportunidades los días 6 de febrero del 2013 a las 17 29 con 28 y el 8 de marzo del 2013 a las 20 con 10 con 19 esta segunda es una timbrada mientras que el acusado Osvaldo César Espinosa López le devolvió las llamadas al empresario Mendoza Díaz el 8 de marzo del 2013 a las 20 con 11 con 38 por lo que se comunicaron días previos a la entrevista programada para el 12 de marzo del 2013 en la convocatoria ya indicada el 18 de abril del 2013 el presidente del entonces CNM Máximo Herrera Bonilla emitió la resolución del CNM número 138 guión 2013 guión CNM por la que nombró como juez superior del distrito judicial de Lima al candidato en reserva Osvaldo César Espinosa López ese día Mario Américo Mendoza Díaz se encontraba en el espacio geográfico de la sede del CNM las celdas de ubicación obtenidas a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones lo ubican entre las 14 34 con 15 y las 18 07 con 38 del 18 de abril del 2013 en las cercanías de la celda ubicada como calle Las Vegones 798 San Isidro la cual está a menos de 250 metros de la sede del CNM avenida Paso de la República 3285 San Isidro No solo ello sino que además de la lista de comunicaciones telefónicas sostenidas ese mismo 18 de abril del 2013 por Mario Américo Mendoza Díaz contenidas en el acta en el acta respectiva se tiene que este se comunicó con Víctor Conosato al teléfono 9813 48 543 quien por su pertenencia a la comunidad peruano japonesa estaba vinculada estaba vinculado con Luis Maezono Yamashita ex consejero del CNM en el periodo 2010-2015 y conforme al informe 246-2020 del 18 de noviembre del 2020 que obra en autos se tiene que el acosado Mendoza Díaz registró fluida comunicación con Víctor Conosato desde diciembre del 2011 hasta junio del 2018 y asimismo con Máximo Herrera Bonilla desde septiembre del 2017 hasta junio del 2018 este último expresidente del CNM en el periodo 2013-2014 además también obran comunicaciones entre dicho consejero entre julio y agosto del 2016 conforme se advierte de las actas antes señaladas ahora bien señor juez supremo adicionalmente a ello se tiene que Osvaldo César Espinosa López participó en varias reuniones sociales a invitación del acusado Mario Américo Mendoza Díaz tal como se puede advertir del registro de comunicación número 5 del 8 de enero del 2018 a horas 11.30 con 40 en comunicación que se produce entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Mario Américo Mendoza Díaz asimismo el acusado Espinosa López participó también en el almuerzo realizado el 24 de enero del 2018 en el restaurante Cian Thai Cuisine restaurante tailandés ubicado en Caminos del Inca en Santiago de Surco en este almuerzo realizado en este restaurante tailandés asistió Mario Américo Mendoza Díaz siendo esta una de las santas dádivas recibidas por el acusado por los pronunciamientos favorables en el expediente 31-21-2009 sobre ejecución de garantías donde el ejecutante era Oreisa Osvaldo César Espinosa López en su declaración del 20 de diciembre del 2019 ha señalado que que por el día que se le pregunta recibió una llamada de Walter Ríos y de Mario Mendoza invitándolo a un almuerzo en un restaurante de comida tailandesa dijo también que no tiene claro quién asumió el costo de lo consumido presume que deben haber sido los empresarios Mario Mendoza y el otro señor que no sabe su nombre pero que era Cajamarquín como consecuencia señor de estos pronunciamientos que le fueron favorables a la empresa Oreifac la misma que está vinculada al señor Mario Américo Mendoza Díaz se tiene que él pudo lograr evitar que en el proceso de desalojo que había sido ganado por la señora Ramos él fuera desalojado del proceso porque pudo presentar en ese proceso el pronunciamiento donde Oreifac se había hecho la nueva propietaria a través de adjudicación en remate del bien pudo paralizar otros procesos y un dato que permite establecer también esta relación entre Oreifac y el acusado Mario Américo Mendoza Díaz es que después de que Oreifac se hiciera propietaria del inmueble ubicado en Chacarilla del estanque lo transfirió a una pareja de esposos y estos finalmente a la hija de Mario Américo Mendoza Díaz con lo cual se acredita que Mario Américo Mendoza Díaz fue siempre el real beneficiario de los pronunciamientos favorables en el proceso 3191-2009 sobre ejecución de garantías ahora bien sobre el hecho número 2 el hecho número 2 está vinculado con el trámite del proceso judicial 1799-2008 este es un proceso también de ejecución de garantías en el que también el acusado Mario Américo Mendoza buscó obtener pronunciamientos favorables y en este hecho está involucrado el acusado Mario Américo Mendoza Díaz y el acusado Osvaldo César Espinosa López conforme el resumen de hechos que paso a detallar el 22 de febrero del 2007 se suscribió un contrato de otorgamiento de crédito entre Jogapi y de la otra parte una empresa denominada Inmobiliore Constructora Montefiore por este préstamo se constituyó una hipoteca sobre el inmueble ubicado en el lote 20 de la manzana de la urbanización Bahía Distrito de Pueblo Libre Departamento de Libre cuando no se produjo el pago de la obligación dineraria Fogapi procedió a interponer una demanda de ejecución de garantía ante el Poder Judicial y efectivamente luego de tramitado el proceso el 4 de abril del 2011 se llevó a cabo el primer remate público de dicho bien inmueble siendo que uno de los postores fue el acusado Mario Américo Mendoza Díaz pero quien ganó el remate finalmente por 391 mil dólares americanos fue Gonzalo Benigno Rojas Peña quien finalmente se adjudicó el inmueble el 19 de abril del 2011 Aldo Mario Américo Mendoza Serrano hijo del acusado Mendoza Díaz se presentó a este proceso alegando tener la ministra la posesión del bien el cual se le había dado luego de un proceso de usurpación agravada y por lo cual solicitó ser incorporado al proceso y válidamente notificado este en este escrito este escrito y uno complementario en los que presentados por el hijo de Mario Américo Mendoza se puede advertir que él coloca como su domicilio real procesal el de urbanización Chacarilla del estanque distrito de San Borja con lo cual queda acreditado nuevamente que este inmueble siempre estuvo en posesión de la familia de Mendoza Díaz ahora bien también a este proceso se presentó el otro hijo del acusado Mendoza Díaz Gianmarco María Mendoza Serrano también alegando ser tener interés en el proceso de todo esto se realizó el trámite respectivo pero finalmente el juez de ese entonces dispuso el lanzamiento el lanzamiento se dispuso en noviembre del 2015 es en esa circunstancia señor magistrado que ingresa como juez de la causa como juez de este expediente el juez César Adolfo de la Cruz Tipian César Adolfo de la Cruz Tipian mantenía una relación de amistad con el acusado Osvaldo César Espinosa López Es por ello que el acusado Mario Américo Mendoza Díaz se contactó con el acusado Espinosa López para a través de él para que éste ejerciera influencias sobre el magistrado de la causa de la Cruz Tipian Así pues en este proceso también de ejecución de garantías el hijo de Mario Américo Mendoza Díaz y a Marco Mendoza Serrano solicitó la nulidad de la resolución 99 que era la que disponía la delimitación del lote que era materia de lanzamiento y el lanzamiento propiamente dicho Entonces el interés de Mario Américo Mendoza en este proceso era uno doble El primero era generar un retraso en el trámite para que no se produzca el lanzamiento y el segundo era que se emitieran un pronunciamiento favorable a los pedidos de los hijos de Mario Américo Mendoza Díaz presentados en este expediente 1799-2018 Es así que Mario Américo Mendoza Díaz se puso en contacto con Osvaldo César Espinosa López tal como lo registran lo demuestran los registros de comunicación del 12 de abril del 2018 del 20 de abril del 2018 del 11 de mayo del 2018 del 18 de mayo y 24 de mayo del 2018 En la comunicación del 12 de abril del 2018 a horas 12.42.31 Mario Américo Mendoza Díaz le pregunta a Osvaldo Espinosa López si pudo ver su entre comillas asunto haciendo referencia al expediente 1799-2008 pidiéndole Espinosa López que lo llame en la noche El 20 de abril del 2018 a las 9.19.37 Mario Américo Mendoza Díaz volvió a llamar a Osvaldo Espinosa López para preguntarle por su asunto en directa referencia al expediente 1799-2008 tramitado por el segundo juzgado civil a cargo del juez Tipián En esta comunicación Américo Mendoza Díaz le indicó que debía resolver algo a favor de su hijo y a Marco Mendoza Serrano por lo que Osvaldo César Espinosa López le señaló que le iba a insistir entonces al juez luego de lo cual Mario Américo Mendoza Díaz le indicó que le alcanzaría una ayuda a memoria sobre el caso con Luchito Luchito era o es Luis Alfonso López Ríos el gerente de la empresa Alpaca Color también de propiedad de Mario Américo Mendoza Díaz y persona que es amigo de Osvaldo César Espinosa López pues han estudiado juntos durante la primaria y la secundaria ese mismo 20 de abril del 2018 se produjo otra comunicación telefónica entre Mario Américo Mendoza y su entonces abogado Luis Eduardo Soto Medina después de que llamara a Osvaldo Espinosa López en esta comunicación Mario Américo Espinosa le dijo a su abogado que tenía que hacerle la ayuda a memoria la cual debía tener dos pedidos uno que lo demore y el segundo que tenían que contestar a favor de Jean Marco Mario Américo Mendoza Díaz como consecuencia de estas solicitudes que le hizo Espinosa López lo invitó a participar en un almuerzo almuerzo organizado por Walter Benigno Ríos Montalvo en su casa con motivo del aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao el 20 de abril del 2018 siendo una de las dádivas entregadas al acusado Espinosa López por ayudarlo en el trámite de su proceso 1799-2008 lo anterior se acredita con la comunicación del 20 de abril del 2018 donde Mendoza Díaz se comunicó con Walter Benigno Ríos Montalvo a las 9.21 a fin de consultarle a este último si podía invitar a Osvaldo César Espinosa López audio que ha sido reconocido por Mendoza Díaz quien ha señalado que su interlocutor era Ríos Montalvo luego de esta comunicación Mendoza Díaz se comunicó con Espinosa López y le dio la dirección de Walter Ríos donde debían encontrarse para el almuerzo debe precisarse que a esta reunión Mario Américo Mendoza Díaz le indicó a Walter Ríos que él llevaría unas botellas de licor entendiéndose que Mario Américo Mendoza solía llevar estas bebidas a las reuniones donde eran invitados jueces de todas las instancias además se tiene que el 20 de abril del 2018 perdón este almuerzo del 20 de abril del 2018 ha quedado también acreditado a través del acta de videovigilancia número 70 de dicho de dicho día el 23 de abril del 2018 se produjo una nueva comunicación entre Mendoza Díaz y su abogado Luis Eduardo Soto Medina a las 17 22 con 54 en la que el primero le consultó al segundo sobre la ayuda a memoria para el segundo juzgado civil su especialidad comercial de Lima comentándole a su abogado que ya lo tenía listo por lo que se podía encontrar al día siguiente para que se lo entregue es así debe precisarse que este abogado Soto Medina ejercía la defensa de los hijos de Mendoza Díaz en el proceso 1799-2008 finalmente también el acusado Espinosa López fue invitado a la cena del 7 de mayo del 2018 en la casa de Mario Américo Mendoza Díaz a la que ya nos hemos referido donde Mario Américo Mendoza Díaz compró diversos licores para los amigos y la gente de los favores en directa vinculación con los jueces que resolvían a favor de sus intereses en los procesos judiciales el 11 de mayo del 2018 finalmente se produjo la entrega de la ayuda a memoria que estaba contenida en un USB para esto Mario Américo Mendoza Díaz se comunicó con Osvaldo César Espinosa y le indicó que le enviaría el USB con la memoria a través de un tercero que daron la hora que sería la hora del almuerzo del juez Espinosa López y que este le haría llegar esta ayuda al juez de la causa que estaba conociendo el proceso como ya habíamos precisado César Adolfo de la Cruz Tipián que tenía a cargo el proceso era amigo del acusado Osvaldo César Espinosa López ello está acreditado con su participación en los campeonatos relámpagos de Julvito por el Día del Juez organizado por la Comisión Organizadora del Día del Juez presidida en ese entonces por César Inostrosa Pariachi Asimismo es de precisarse que Mario Américo Mendoza tenía la capacidad de señalar y hacer las promesas y entregar las dádivas relacionadas con nombramientos designaciones ratificaciones en mérito a su participación como un sujeto clave dentro de lo que era la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto Finalmente debe señalarse que la intención fundamental del acusado Mendoza Díaz era que Osvaldo Espinosa López se contactara con el juez de la causa para obtener pronunciamientos favorables dentro del proceso al que ya me he hecho referencia En consecuencia se tiene que se habrían producido estos son los hechos que acreditarían los los hechos imputados debiendo precisarse finalmente que el acusado Osvaldo Espinosa López en su declaración reconoció haber recibido el UCB que contenía la ayuda a memoria conforme se aprecia de su declaración del 4 de agosto del 2021 y posteriormente se reiteraron los pedidos de parte de Mario Américo Mendoza Díaz a Osvaldo César Espinosa López para que vea su asunto en referencia al proceso 1799 guión 2008 además de ello el acusado Osvaldo César Espinosa López también recibió dádivas del acusado Mario Américo Mendoza como son reuniones almuerzos cenas en la Rosa Náutica en el Country Club que él mismo ha reconocido que acontecieron y ocurrieron y además de la promesa de Mario Américo Mendoza de que lo ayudaría para una futura ratificación en el cargo en el cargo que tenía Osvaldo César Espinosa López como consecuencia de estos hechos señor magistrado el Ministerio Público atribuye los delitos imputados y referidos a cada uno de los acusados haciendo la precisión señor magistrado que respecto del hecho uno el Ministerio Público ha imputado los delitos señalando que los mismos se tratarían de delitos continuados eso es todo respecto de los hechos señor los elementos de convicción doctora pero ya las ha mencionado me parece casi todo entiendo que hay que haciendo una relación que otros elementos de convicción tienen si puede mencionarlo solo por bloque por ejemplo hay testigos de número uno número uno brevemente su importancia la pertinencia sobre todo la necesidad de que estos testigos concurran ha hablado usted de dos expedientes el 31-21 y el 2009 y el 17-99-2008 imagino que son el expediente completo ya mencionado ahí varias resoluciones entonces en bloques brevemente porque ya las partes también tienen y ven que observan y luego pasamos de una vez a las medidas coercitivas ¿hay algún tipo de medida coercitiva en este caso? actualmente los acusados tienen la medida de comparecencia comparecencias comparecencia simple no comparecencia con restricciones con restricciones ya correcto entonces vayamos elementos de convicción gracias señor magistrado respecto de los elementos de convicción debemos precisar que en primer lugar los elementos de convicción destinados a acreditar la calidad de la gente funcionarios públicos y en este caso jueces por el cual tenían bajo su conducción los procesos judiciales que son materia de donde se emitieron las resoluciones favorables materia de imputación para acreditar la calidad de la gente tenemos los elementos de convicción numerados del 1 al 16 respecto de la condición de magistrado de Osvaldo César Espinosa López básicamente son resoluciones administrativas y actas de juramento para acreditar esa misma calidad respecto del acusado Juan Ulises Salazar Lainez los elementos de convicción 17 al 20 que asimismo son resoluciones del del CNM y resoluciones administrativas ahora bien para acreditar la la situación de la empresa hora y sac que está vinculada con el hecho 1 tenemos los elementos de convicción 21 al elemento de convicción 29 estos elementos son la partida registral de dicha empresa el contrato de cesión de derechos del banco república en liquidación ahora y sac documentos registrales sobre la empresa alpaca color y la partida registral del inmueble ubicado en el lote 10 de la manzana B2 girón los recuerdos chatarilla del estanque que es el inmueble que finalmente se sometió a remate y adjudicado ahora y sac y el informe 7 de 2021 emitido por la fiscalía supra provincial corporativa especializada contra crimen organizado que habla sobre la relación entre Mario Américo Mendoza y la empresa alpaca joya de el elemento sobre el proceso judicial el expediente 31 de 21 guión 2009 que está referido al hecho 1 tenemos los elementos de convicción 30 hasta el 125 estos elementos de convicción son efectivamente los actuados del proceso judicial aquí están los escritos del banco república que inició el proceso los escritos de apersonamiento de Ore Isaac las resoluciones que incorporaron al proceso Ore Isaac las resoluciones por las cuales se dispuso la adjudicación el remate el pegado de carteles la designación del martillero la designación del perito que realizó la actualización de intereses todas las resoluciones que hemos señalado que emitió el juez Salazar Lainez en primera instancia las propias resoluciones que fueron emitidas en segunda instancia por el acusado Espinosa López y demás escritos todos vinculados con el trámite de este proceso 3121-2009 a partir del elemento de convicción 126 tenemos los elementos que son relativos al expediente judicial 32403-2007 que es por desalojo por incumplimiento de arrendamiento esos van desde el elemento de convicción 126 hasta el elemento de convicción 138 que son básicamente las resoluciones judiciales que establecen que se había iniciado este proceso de desalojo por el cual Mario Américo Mendoza iba a ser desalojado del bien inmueble luego a partir del elemento de convicción 139 tenemos los elementos de convicción referidos al expediente judicial 11212-2009 sobre la obligación de dar suma de dinero esto es el proceso que le inició la dueña inicial del inmueble a Mario Américo por el no pago de los alquileres del inmueble estos van desde el elemento de convicción 139 hasta el elemento de convicción 151 ahora también los expedientes 31, 21 y 17, 9, 9 son los que están vinculados directamente a los hechos exacto los otros procesos son los procesos a los que nos hemos referido desde los abogados de Américo Mendoza eran los mismos y eran estos procesos que con los pronunciamientos de los otros procesos se buscaba paralizar estos procesos por ejemplo el desalojo y el cobro de alquileres en ese mismo y también el proceso de ineficacia de acto jurídico elementos de convicción desde el 152 hasta el 180 y allí tenemos señor las declaraciones testimoniales que van desde el elemento de convicción 181 hasta el 190 estas son las declaraciones de Alberto Antonio Montenegro las declaraciones de Luis Alfonso López Ríos que es el que hemos indicado que era amigo del juez Espinosa López desde la primaria y que era también el gerente de Alpaca Color la declaración de los propios del propio acusado Mendoza Díaz la declaración del martillero Aldo Panesi Moreno quien ha señalado que durante todo el proceso del remate se comunicó con Mario Américo Mendoza Díaz porque él pensaba que Mario Américo Mendoza Díaz era el dueño de Ore Isaac y por eso siempre se comunicó con él para llevar a cabo todos los temas del remate la declaración de Luis Alfonso López Ríos que como ya dijimos era el amigo del acusado Espinosa López la declaración de Wilmer Céspedes Ocampo quien tiene que ver con el trámite del proceso judicial la declaración de Daniel Francisco Orrego que es este es el perito que también estuvo en contacto permanente con Mario Américo Mendoza Díaz en el proceso en el que el sujeto demandante era Orrey Isaac después tenemos la declaración de Wilson Santiago Luna Echeverría la de Martín López Huamán y la de Luis Eduardo Soto Medina este último es el abogado tanto de Orrey como de Mendoza Díaz y que fue el que también realizó la ayuda a memoria conforme hemos referido además las actas de videovigilancia que son los elementos de convicción 191 a 193 para los las cenas del 7 de mayo la del almuerzo del 20 de abril y otras reuniones del 24 de enero del 2018 ahora sobre las comunicaciones telefónicas a las que me he referido elementos de convicción 194 hasta elemento de convicción 206 y sobre la vinculación de Osvaldo Espinosa López con el juez César Adolfo de la Cruz Tipián por el hecho 2 que era el juez que conocía la causa los elementos de convicción 207 al elemento de convicción 217 ¿no? y adicionalmente sobre el expediente 1799 guión 2008 que tiene que ver con el hecho 2 elementos de convicción desde el número 218 hasta el número 270 estos son todos los actuados judiciales sobre los pronunciamientos a los que me he referido en los hechos señor magistral eso es todo gracias la pena doctora doctora Cuba sobre la pena sí señor si me da un segundo tengo un problema con el archivo que se ha movido por favor luego continúa usted doctora Bengoa entendido sí señor disculpe usted sobre la pretensión del ministerio público para Osvaldo César Espinoza López solicitamos que se le imponga 14 años y 4 meses de pena privativa de la libertad inhabilitación de 20 años de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 36 del código penal y 727 días multa para Juan Ulises Salazar Lainez como autor de cohecho pasivo específico solicitamos 9 años de pena privativa de la libertad inhabilitación de 10 años y pena de multa de 241 días para Mario Américo Mendoza solicitamos 12 años de pena privativa de la libertad inhabilitación de 20 años y 730 días multa tienen han calculado los montos de las multas multas ¿no? sí ¿el monto señor magistrado? sí no pero si me da unos segundos se lo preciso ya ¿no? 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 señor juez disculpe usted si pudiera ir avanzando a la procuraduría y le doy el dato al final de la intervención de la procuraduría por favor ok doctora Bengoa tiene la palabra por 15 minutos gracias señor magistrado señor magistrado la procuraduría pública debidamente constituida como autor civil plantea como pretensión civil el pago por concepto de reparación civil a favor del estado por el delito de cohecho pasivo específico hecho 1 que involucra a Osvaldo César Espinoza López como daño extrapatimonial la suma de 50.000 soles por el delito de cohecho pasivo específico hecho 1 que involucra a Juan Ulises Salazar Lainez como daño extrapatimonial la suma de 50.000 soles por el delito de cohecho activo específico hecho 1 que involucra a Mario Américo Mendoza Díaz como daño extrapatimonial la suma de 50.000 soles por el delito de tráfico de influencias agravada en relación al hecho 2 que involucra a Mario Mendoza Díaz y Osvaldo César Espinoza como daño extrapatimonial la suma de 50.000 soles ello señor magistrado al haberse acreditado el hecho antijurídico el nexo causal el factor de atribución el daño causado producto de los delitos importados a los acusados en efecto el representante del ministerio o la señorita representante del ministerio público señaló los hechos en forma detallada siendo innecesario volver a referir los mismos sin embargo la procuraduría resume como principales hechos antijurídicos los actos de corrupción producidos entre los años 2011 y 2018 relacionados al trámite de los expedientes número 3121-2009 y el expediente 1799-2008 así se tiene que el acusado Osvaldo César Espinosa López en su condición de juez superior provisional aceptó donativos de parte de Mario Américo Mendoza Díaz consistentes en agazajos en diversas reuniones sociales y promesas de beneficios comprometiéndose este último a interceder a su favor en procesos a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura emitiendo a cambio de ello resoluciones sistemáticamente orientadas a confirmar la adjudicación del inmueble sublitis de la empresa Oreizac que se encuentra vinculado a Mario Américo Mendoza Díaz posteriormente en 2018 llegó a concretarse la promesa de apoyo ofrecido por dicho empresario y obtuvo la plaza de juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima así como la invitación a un almuerzo ocurrido el 24 de enero del 2018 por lo que también se le imputa la conducta de recibir dichos beneficios y donativos respectivamente a cambio de los pronunciamientos judiciales para favorecer a Mario Américo Mendoza Díaz se tiene también que Juan Ulises al hacer Lainez en su condición de juez especializado aceptó promesa de donativo y beneficio de parte de Mario Américo Mendoza Díaz consistente en agazajos en diversas reuniones sociales y de interceder a su favor en procesos a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura emitiendo ese cambio de ello resoluciones sistemáticas orientadas a confirmar la adjudicación del inmueble sublitis a OREISAC empresa vinculada al empresario Mendoza Díaz posteriormente se concretó la ayuda ofrecida por dicho empresario pues logró ser ratificado en el año 2018 en el cargo de juez especializado por lo que también recibió ese beneficio y donativo consistente en las invitaciones a las cenas en las que participó además el acusado Mario Américo Mendoza Díaz habría prometido donativo ventaja o beneficio al magistrado Osvaldo César Espinosa López y al magistrado Juan Ulises Salazar Lainez los cuales posteriormente se materializaron por lo que también ocurrió en la conducta de dar donativo y perdón incurrió en la conducta de dar donativos ventajas y beneficios a los acusados Osvaldo César López Lainez y Osvaldo César López y Juan Ulises Salazar Lainez por su parte Osvaldo César Espinosa López invocó influencias reales ante Mario Américo Mendoza Díaz para interceder ante el juez César Adolfo de la Cruz Tipián quien conocía del trámite del expediente 1799 y que era de interés de dicho empresario para que el magistrado emita un pronunciamiento a favor de sus hijos Aldo Mario Mendoza Serrano y Gianmarco Mario Mendoza Serrano quienes fueron declarados terceros con interés en ese proceso judicial a cambio de ello recibió dádivas y beneficios de parte de Mario Mendoza Díaz Por último Mario Américo Mendoza Díaz determinó dolosamente a Osvaldo César Espinosa López juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima a través de la entrega de dádivas consistentes en invitaciones y la promesa de beneficio consistente en ayudarlo en una futura ratificación en el cargo de juez superior para que ejerciera sus influencias sobre el juez especializado de la Corte Superior de Lima César Adolfo de la Cruz Tipian quien conocía el proceso judicial 1799 en guión 2008 para que dicho magistrado emita pronunciamiento a favor de su hijo Gianmarco Mario Mendoza Serrano quien había sido incorporado como tercero con interés en el proceso judicial Ahora bien respecto a la relación de causalidad señor magistrado la misma que es entendida como la relación de causa efecto que debe existir entre la conducta antijurídica de la gente el daño causado resulta evidente que la producción del daño así como el quebrantamiento de los deberes y funciones que le correspondía cumplir a los acusados en tanto funcionarios públicos pertenecientes al poder judicial y en tanto ciudadano de encuadrar su conducta acorde a derecho fueron causa del indebido e ilícito accionar que se les imputa en cuanto al factor de atribución que consiste en considerar a alguien como responsable del hecho antijurídico ya sea título de dolo o culpa o mediante un beneficio o bien este riesgoso o peligroso tenemos que el presente caso los acusados actuaron de manera dolosa pues actuaron con conocimiento y voluntad de lesionar deberes de imparcialidad y probidad para con la entidad que representaban que en este caso el poder judicial así como el conocimiento pleno de la licitud de sus conductas respecto a Ciudadano Mendoza Díaz para el caso que nos ocupa el daño extrapatrimonial él mismo ha sido fijado equitativamente teniendo en cuenta los criterios objetivos subjetivos y sociales así pues respecto al factor objetivo se considera el monto económico inmerso en los actos de corrupción en el presente caso respecto al criterio subjetivo se tiene en consideración el estatus jurídico que ostentaban los acusados quienes en su rol de magistrado del poder judicial tenían pues un deber positivo de imparcialidad y probidad para la institución que representaba y respecto a Ciudadano Mendoza Díaz su deber general de encuadrar su conducta conforme al derecho en efecto los acusados en cuanto a funcionarios públicos desde su cargo funcional ejerciendo una especial función trasredieron su deber funcional de representación manifestándose dicha conducta y proceder antijurídico en la pérdida de confianza y descrédito a la población respecto a dicha entidad estatal toda vez que con su actuar ilegal estos funcionarios habrían vacillado y lesionado la identidad de la persona jurídica que representaba por último respecto al factor social se tiene en consideración el daño a la institucionalidad de la persona jurídica que en este caso es el poder judicial el impacto ocasionado a la institucionalidad el quebrantamiento en la relación de confianza que es indispensable que exista entre la administración y la comunidad en lo que respecta a las pruebas señor magistrado sustenta nuestro pedido en base al principio de la comunidad de las pruebas nos adherimos a los medios probatorios ofrecidos por el señor por la señorita fiscal y concluido señor magistrado gracias gracias doctora doctora tiene los datos señor si me permitieran después de la intervención del abogado del acusado ya vamos este voy a reprogramar la fecha para continuarla en una próxima sesión para escuchar las observaciones seguimos viendo las observaciones tanto de la defensa del señor Mendoza como la del señor Salazar ya este la podemos esperar unos minutos más si doctora si conforme señor ya eh doctor Orrego para eh para la próxima escuchamos sus observaciones para hacer un solo debate está bien señor magistrado no hay ningún problema ya perfecto vamos a esperar me avisa con esta lista doctora Cuba voy a pasar la próxima sesión para que vayan tomando nota para el día martes martes 11 martes 11 de junio a las 11 de la mañana en ese día vamos a escuchar las observaciones de las defensas si doctora eh señor magistrado eh podría ser eh en la semana anterior a ese día no no voy no van a estar disponibles porque hay una una capacitación y por eso estoy pasando las para la siguiente semana casi todas las sesiones de control que son varias de acuerdo señor en todo caso eh para la siguiente sesión eh va a ser el la participación de los señores abogados y la absolución de la fiscalía correcto sí vamos a escuchar las observaciones y las réplicas dúplicas y a la siguiente resuelvo observaciones y de acuerdo a lo que determine si si se debe se pasa a las excepciones que han presentado porque hay excepciones y sobreseguimientos se espera de los montos de las multas para poder consignarlos buenas estamos listos doctora Cuba señor juez la precisión que se me pidió sobre el acusado Osvaldo Espinosa el monto total de los días multa sería de 72.900 soles sobre el acusado Salazar Salazar Lainez sería de 28.076 soles y respecto del acusado María Américo Mendoza Díaz señor tenemos un problema con el archivo de la declaración no sé si se me permitiría indicar este dato en la siguiente sesión por favor ya antes de que hagan las observaciones doctor sí señor ya ok entonces voy a corregir también he visto en la agenda y si tenemos para el día lunes yo ya había previsto para el día lunes pero casi que no figuraba muy abajo y no me he dado cuenta vamos a pasar la audiencia para el día lunes 10 ya lunes 10 igual a las 11 de la mañana para poder avanzar conmigo entonces la sesión número 3 se programa para el lunes 10 de junio a las 11 de la mañana de acuerdo en el mismo link siendo las 16 y 09 minutos será por concluir esta sesión muchas gracias hasta la próxima buenas tardes buenas tardes señor buenas tardes señor ministro no no bueno no 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 no